familiares amigos y funcionarios públicos que se reunieron en la delegación municipal para rendir homenaje y despedir a una de las personas más queridas en esta comunidad como lo fue el ingeniero miguel ángel araos gaviño quien falleciera el pasado jueves pasada las 10 de la mañana la carroza fúnebre trasladó el cuerpo hacia las instalaciones de la delegación municipal en donde fue recibido con aplausos por parte de los presentes en la actual administración se desempeñaba como coordinador de oficialía mayor yo siento que me nombraron o hicieron que yo hablara pero yo creo que la historia de mi hermano porque a veces la conocen más y no dejó de hacer amigos ustedes saben la historia de mi hermano mejor que nosotros con todos ustedes estuvo con mal y metate como decía mi mamá era el concedido de mi mamá la oportunidad de brindarle es sencillo pero muy emotivo homenaje y reconocimiento a un gran amigo a un gran hombre que lo demostró desde que llegó a nuestro municipio la oportunidad de que estuviera aquí donde fue sin duda alguna su segunda casa que decir de el ingeniero miguel ángel araos gamin que demostró ser un gran hombre un gran esposo un gran padre un gran amigo un gran funcionario público informó para tribuna digital irving thomas